¡Buenas gente! Ya estamos aquí otra vez, esta vez, para hablar de vuestros juegos favoritos y los míos de conducción. Juegos de coches, juegos de carreras. Ya sabéis que sorteamos hace poco el Fórmula 1 2020 y os pregunté que cuáles eran vuestros juegos favoritos de conducción. Y me he llevado alguna sorpresilla. A ver, lo normal es ver cosas como esta. Por ejemplo, Steven Olaya comenta que sus juegos favoritos son los Forza Horizon. De los últimos años, los míos también. Es algo que más he jugado en carrera. Es prácticamente lo único. Ha sido este, el Forza Horizon 4 y el 3. Incluso con el DLC del LEGO. Son juegazos de mundo abierto con una cantidad de contenido espectacular. O sea, muy muy guays. Luego, Luchcar se quejaba porque en los sorteos no decís el tema de lo que os pregunto. Pero bueno, perdono. Y me hablaba de los Need for Speed. Que yo entiendo que ya debe tener unos cuantos años el bueno de Luch. Porque, hostia, Need for Speed. Esto es la peli. Aquí. Voy a ver el head. Porque los últimos Need for Speed han sido un poquito de estos chusquerillos. Yo también. Yo soy de la época de los primeros Need for Speed. Los jugué incluso bastante en PC. Eran juegos súper rápidos, muy arcades, muy divertidos. Pero últimamente yo creo que han fallado un poquito. Cuando añadieron el modo S de que te persiguiera la poli o ser el poli que perseguía estaba muy muy guay. ¿Qué más? Una cosa rara. Mira, Marcos2807 me comenta el Downhill Domination. Que es un juego también con unos añitos, por lo que parece. PlayStation 2. De carreras de bicis. Yo este no lo conocía. En PlayStation 2 jugué bastante. Es una de las consolas a las que más les he dado. Porque se me juntaba que tenía tiempo y tenía dinero. Pero este juego no estuvo en mi radar. Y la verdad es que parece un arcade muy loco. Marcos2807 me lo apunto. El marciano también habla de Need for Speed. Jean Paul de Forza Horizon. Forza Horizon David Castillo. Need for Speed Lenin. Como veis hay un poquito de todo. Juan Velasco me ha hablado del Fórmula 1 2019. Que es al que le ha dado bastante. No le ha tocado el 20 por aquello de actualizar. Pero nos pasamos a Guillermo Carrillo Arambide. Porque se va a otra saga que para mi gusto ha sustituido en el terreno arcade a los Need for Speed. Como es la saga Burnout. Es una... Bueno, lo ha sustituido ya hace años también. Ahora serían los Grit. Eran juegos muy, muy, muy salvajes. Con más velocidad. Con más destrucción. Muy chulo, muy chulo. Burnout. Guillermo. Guay. Guay. Iván Argueta. Need for Speed Carbon. Era el suyo. O sea, seguimos con la saga Need for Speed. Atril Fantasma. No me dice de juegos de carreras. Porque dice que no le van demasiado. Pero me habla de el Rocket League. Que tiene coches. A mí me vale. ¿Vale? El Rocket League me vale. Javi Uken me habla de una saga que también le di mucho. Especialmente, me va a sonar raro, a la demo que salía en Playstation. Aquí en la Omega Collection es lo que recomendaría. La demo que salió para la primera Playstation junto a la de Tekken 3. Yo las quemé las dos. Y Wipeout ha sido una saga que no le he dado mucho. He tenido un par de iteraciones de la saga. Pero que es velocidad pura. Vendría a ser... Ahora no recuerdo cómo se llama el de Nintendo. Pero hay un juego de Nintendo que también hace un puñado de años que no sacan nada. Pues vendría a ser el llevar esto a nuestros días. Bueno, a nuestros días. A esa época. Ahora en 4K con los 60 o 120 FPS. Lo que te puede dar esto en la Play 5. Este juego puede ser una muy buena opción en la Omega Collection para echarle unos vicios buenos a velocidad terminal. Este era Trill Fantasma. Me ha sorprendido, ¿eh? Cabal 54. Me comentaba uno. El Nitro. Que es el de Cars de Mario Kart. El Nitro Fuelet. Lo tengo también. De hecho, para este juego me compré un volante. Y lo jugaba con volante. O sea, jugaba un juego arcade de Cars de Crash Bandicoot. Con el volante, que lo tengo todavía por aquí. El Ferrari de la primera PlayStation. Yo lo disfruté mucho. Fue un cierre de saga de Crash para la consola. Muy guapo. Ha tenido un remaster actualmente que también está bastante chulo. Y, hostia. Me ha sorprendido que en juegos de carreras no hayáis puesto más juegos de arcades. Más juegos de Cars como este. O el Diddy Kong Racing. O el Mario Kart. Creo que el Mario Kart no lo menta a nadie. Vamos a dar el repaso porque tela. YPOW, Javiuken, de nuevo. Crash Nitro Racer, Caval, Forza Horizon 4, Neogine, Salvador Matt. Mira, Salvador Matt nos habla de un par. Esta sección es idea suya, ¿eh? De Salvador Matt. Darle las gracias a él. Que nos habla del Flatout 2. Que también tiene unos cuantos años. Parece un poquito Destruction Derby. Por las colisiones y cómo se hacen polvo los coches. Y tiene un punto. Y del Ignition. Dos juegos que, sinceramente, no conocía. El Flatout sí, pero el Ignition no. Mira, lo vamos a mirar. Porque también tiene pinta de tener unos añitos. Porque Salvador me parece que es de mi quinta. Madre mía. Madre mía. En fin. ¿Qué más? Gran Turismo. El primero que dice Gran Turismo. Y fijaos si han pasado comentarios. Gran Turismo 4. El 4 no. El siguiente. El que va a tener que salir para PlayStation 5. Que va a salir, yo cuento, antes de marzo del año que viene. Le tengo muchas ganas. Va a ser el juego que me va a jubilar el Forza Horizon 4. El que le quiero echar horas y horas. Además han dicho que va a ser compatible con 60 FPS, 4K, etc. Fotorrealismo puro y duro del amigo Yamauchi. Al que no me acerco desde la quinta entrega de la saga. No me he colado, ¿no? El 5 es el que viene antes del Sport. Pues ese es el que he jugado. Aunque el 4 y el 3. 3 y 4 son los que más horas les he echado. Así que Lucas. Gran Turismo 4 sí que estaría entre los míos. Jack San. Mario Kart. Hombre, ya tardaba en salir el Mario Kart. Hostia. Mario Kart es de los... No le he echado horas. 80 o así le debo haber echado al Mario Kart. Te he echado en la Switch. Tengo el de la Super Nintendo. Tengo tres Mario Kars. Blow Stinger. Muy bien, Blow. Otro que me pone Mario Kart. Y me habla de Sega Rally. Sega Rally que tenían en la pianola. Madre mía. Está hablando de cosas... Yo lo conozco en persona. Y está hablando de cosillas nuestras. Sega Rally Official Trailer 2007. Este he jugado bastante también. La verdad es que... Mira, he hecho la vista atrás. Y prácticamente todo lo sé. Lo sé que he atado. Tela, tela marinera. Luis C.A. se va al Need for Speed. En su versión Most Wanted. Cinox recuerda también el Gran Turismo 4. Team Sonic Racing. Mira, ha salido el de... Ha salido el de... El Crash. Y nos recuerdan también ahora el de Sonic. Juego que nos comenta JLAA. Otro... Este le tenía ganas. Pero como estamos viciados con el Mario Kart. Pues para meter otro del mismo estilo sigo jugando al Mario Kart. Que está guapo, ¿eh? Me he pasado con el Mario Kart y con el remake del Crash. Pero para jugar con el crío. Ya que le tenemos los controles pillados. Y es divertido. Y para echar unos vicios más que suficiente. No hace falta pillarse otro. Pero si buscáis una alternativa. Tanto el Crash como este. Están bastante guays. Bermúdez YT. Me comenta el Formula 1 2020. No te ha tocado. Pero bueno. Mira, Steve Salas. Me comenta el GRID. GRID 2019. GRID 2019. GRID 2019. Este es... Lo he comentado antes. Probablemente sea el que ha sustituido a Need for Speed y a Burnout. En cuanto a juegos un poquito más... Creo que es arcade. Aunque lo estoy viendo y parece más simulador que arcade. Pero bueno. Tengo un GRID por allí por estrenar. Me lo dieron de la revista GTM. Es la versión de prensa. No lo he jugado. Estoy por sortearlo. Es versión física por eso para PlayStation 4. En fin. Manuel. Perdón. Manuel. Super visual. Esto. Toserle al micro para que lo oigáis todos. Manuel Ojeda. Me comenta el Forza Horizon 4. Edgar Loyola. El otro Need for Speed. Santi Aguas. El Formula 1 2020. Sergio Ruti. Comenta el The Crew. Hostia. El The Crew. Es un juego que creo que junto con los driver. Han pasado con más pena que gloria. Son juegos más de mundo abierto. Con mapeados enormes. Tiene la gracia de poder ir prácticamente por... Si no me estoy confundiendo aquí el juego. Por eso. Por toda una extensión. Con circuitos. No sé. Es curioso. Simon se vuelve al GRID. Prest Steel. Forza Horizon. Fórmula 1 de Matías. Fórmula 1 de Loreto. Y si no Forza Horizon. Forza Horizon de Emperator. Y The Crew por Runaway de Aventura. Como veis. Básicamente. Los nostálgicos. Muchos se van a Need for Speed. Alguno Gran Turismo. Fórmula 1. Un Sega Rally. Pero especialmente. Forza Horizon. Es el que lo ha petado. Y yo creo que con todo merecimiento. A día de hoy. Me sigue pareciendo el Forza Horizon 4. Mejor juego de coches que hay actualmente. Y si os gusta algo más de Cars. Pues hay un par. Han comentado Mario Kart. Han comentado el Crash Team de Racing. Y han comentado el Sonic. Pero solo una vez cada uno. Y comparado con el Forza Horizon. Que igual ha habido 14 comentarios de Forza. Me ha sorprendido bastante. Y hasta aquí. Hasta aquí el tema de los mejores juegos de coches. Según vosotros. Yo creo que no me falta ninguno. Me hubiese faltado el Mario Kart. Si no lo hubieseis comentado. Driver. Pero no funciona tan bien. Y Need for Speed. Habéis comentado un par. Y había alguno más también. Pero hostia. Yo creo que ha salido un vídeo bastante chulo. En cuanto a juegos de conducción. Os he preguntado en el actual. Juegos de estrategia. En el sorteo actual. Así que si queréis que haga el vídeo. Ya sabéis. Os vais allí y me lo comentáis. Voy a poner esto para despedir. Mientras. Nos vemos en el siguiente vídeo. Así que. Adiós. Chau. Chau.